Rubros en nuestro país Las dos formas de trata más extendidas son la laboral y la explotación sexual. La trata laboral en general implica una oferta engañosa de trabajo en la que no se aclaran las condiciones en las cuales se va a realizar. Entre los rubros que más emplean este delito se encuentran el agrícola y el textil, donde generalmente a la persona explotada se la mantiene en cautiverio y se le paga un salario irrisorio. En cuanto a la explotación sexual, las cifras van en ascenso y es abrumadora la cantidad de casos de captación de niños, niñas y adolescentes que las redes de trata convierten en esclavos, al verse eliminados todos sus derechos y libertades. Entonces, decimos esclavitud porque hay pérdida de libertad, dignidad e identidad de las víctimas. La forma de retenerlas es mediante amenazas, deudas, coacción y violencia, donde las condiciones de vida son infrahumanas.